Senadores panistas arman show y denuncian al presidente López Obrador y a bancada de Morena por supuesto espionaje por medio de micrófonos en sus oficinas. ¿Les habrá funcionado este circo? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Para este video, suscribirse al canal y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! Tremendo circo que los senadores panistas y que en general el Partido de Acción Nacional está queriendo armar en contra del presidente Andrés Manuel y en contra de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Todo esto denunciando que supuestamente encontraron varios micrófonos en los ductos de ventilación de la sala de reuniones de los senadores del PAN. Todo esto en el Pleno de la Nación. Y no han tardado absolutamente nada para poder gritar a los cuatro vientos que el Partido Morena y que el presidente Andrés Manuel están detrás de todo este supuesto espionaje. El día de ayer, la bancada del PAN, los senadores salieron al Pleno directamente a mostrar a todo el mundo estos supuestos cables, estos supuestos micrófonos que entre comillas encontraron en su sala de reuniones. Sin embargo, esto no huele a pesta, a circo, a show y a teatro armado por los senadores del PAN. Vamos a revisar primeramente este anuncio que hacían en el Pleno para difundir y denunciar supuestamente actos de espionaje en sus oficinas. Y los invitamos a quedarse todo el video porque más adelante revelaremos por qué es que esta mentira, este show, de parte de los panistas, cae por su propio peso. Le pido disculpas, presidenta, por lo que vamos a anunciar en este momento. Me acaban de avisar gente de mi... No, 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 espérense, ahorita les voy a decir qué es, por favor. Me acaban de avisar gente de administrativo de mi grupo parlamentario que estábamos siendo espiados y me acaban de entregar estos micrófonos. Yo pensé que era algo que ya había sucedido hace muchos años y que nos habíamos olvidado de eso. En este momento le estamos entregando, señora presidenta, una carta para que nos haga favor de hacer llamar al Ministerio Público Federal que pueda entrar para que empiece a hacer las investigaciones correspondientes. También viene un notario para dar fe de hechos y estaremos nosotros muy al pendiente de lo que está sucediendo. Un país de este momento, un país que tantos nos dijeron que iba a haber una verdadera democracia y un verdadero cambio, esto es más de lo mismo. Esto no se vale. Le ruego nos haga entrega de esto y de inmediato esta mesa directiva. Se procederá con el área jurídica a hacer las investigaciones pertinentes y atender la demanda de forma inmediata. Verdaderamente ahora nos explicamos lo que estaba ocurriendo. Gracias. Gracias. Ante todo este show sabemos que el pan directamente no se quedó callado y salió a gritar a los cuatro vientos, a pregonar que Morena estaba detrás de todo este ejercicio de espionaje. Y directamente el Kiko de la política, Marco Cortés, ha salido a escribir lo siguiente. Mi más enérgica condena ante el espionaje a senadores del pan. Esto es un ataque directo no solo a un grupo parlamentario, sino a nuestra democracia y a la legalidad. Exigimos una inmediata investigación por parte de la Fiscalía General y castigo a los responsables. Asimismo, el senador Gustavo Madero escribía lo siguiente. El colmo, espionaje en el Senado. Descubrimos micrófonos ocultos en el techo de las salas de juntas de los senadores. Exigimos que se investigue y castigue a los responsables de este delito. Y de igual manera, el vocero de los senadores del pan, Mauricio Curi, salió a decir lo suyo en su cuenta de Twitter. Presentamos al doctor Alejandro Hertz Manero. En nombre de las y los senadores la denuncia sobre el espionaje del que hemos sido objeto. Confiamos en que el fiscal llegará al fondo de este caso. Que atenta contra la democracia, la libertad y la legalidad. Y sacaban este oficio de parte de Acción Nacional. Haciendo fe de que directamente Morena estaba detrás de toda esta situación. No lo leeremos porque no vale la pena darle más exposición a sus propios gritos. Sin embargo, lo exponemos a manera de que se den cuenta hasta donde están dispuestos a llegar estos senadores del pan. Para poder desprestigiar de una nueva cuenta al presidente Andrés Manuel. Y también a toda la bancada de Morena. Que si bien sabemos, en toda esta situación son señalados directamente como los responsables de dicho espionaje. Y ya sabemos, los medios fifís no dejaron pasar la oportunidad ni un segundo para poder pregonarle a todo el país. Que directamente el pan estaba siendo víctima de un supuesto ataque de espionaje. Por parte de Morena, en el diario Universal, en el Ovaciones, en Excelsior, en Reporte Índigo, en Contrarreplica, en el diario 24 horas y en el infame Reforma. Escribieron y le dieron primera plana a toda esta situación. A todo este circo, a este teatrito y a toda esta mitomanía que se inventaron los senadores panistas. Ya sabemos que en el marco de la discusión y de la regulación en el Senado de la República. Referente a las empresas de outsourcing. Que si sabemos, ha sido un tema fundamental en el Senado de la República. Para poder regular a estas empresas que están dando empleos a personas por medio de empresas de terceros. Esta situación definitivamente paró todas las actividades en la Cámara de Senadores. Hasta el próximo 10 de marzo. Después del Día Internacional de las Mujeres y de la Marcha de las Mujeres el 9 de marzo. Sin embargo, es una gran coincidencia que estos senadores estén postergando las pláticas o la regulación de dicha práctica laboral. Porque bueno, vamos más adelante porque esto definitivamente se les viene abajo a todos los panistas. Y directamente de parte de Morena, el senador Ricardo Monreal dejaba calladitos a los senadores del PAN. Con esta increíble réplica que les daba referente al error que ellos mismos cometieron. Al presentar pruebas precipitadas y en todo caso pruebas falsas ante el Pleno de la República. Nosotros exigimos una investigación objetiva, imparcial, profesional. No queremos pensar que se trate de montajes burdos. No lo aceptamos. Confiamos en la Fiscalía. Confiamos en el Ministerio Público. Y a eso nos atenemos. Por eso le pido al senador Curi pueda proporcionar los objetos y no pierda ni obstruya la cadena de custodia. De dónde fue arrancado, qué tipo de cables son, qué tiempo tienen, desde cuándo se usan. Y los peritos van a determinar si del lugar donde fueron arrancados son recientes o son antiguos. Por cierto, toda la remodelación que se hizo no se hizo en ninguna oficina de los grupos parlamentarios. Fueron áreas comunes. Y también les digo, el que nada debe, nada teme. Somos limpios, somos honestos y no admitimos ninguna actitud de prejuzgamiento. No, no somos iguales. Si ellos han perdido la confianza, lo lamento. Tenemos que ver de dónde fueron arrancados esos cables. Incluso, ¿por qué se hizo? ¿Por qué no mejor denunciar directamente al Ministerio Público para que el Ministerio Público y los peritos fueran al lugar donde estaban los cables? ¿Por qué arrancarlos? Cualquier persona que está sometido al proceso de espionaje no arranca los cables. Llama al Ministerio Público y determina dónde están y dónde está la grabación y dónde están las cámaras y los micrófonos. Eso es lo que hace uno. Yo lo denuncié muchas veces y no cometí el error de arrancar los cables y mostrarlos en el pleno. ¿Qué es lo que se intentaba? ¿Por qué? ¿Por qué razón nos quedan las dudas? Cualquier persona, si tú destruyes la cadena de custodia, se alterará el indicio y la evidencia del delito. ¿Por qué no haber dicho aquí hay unos cables, aquí hay una cámara, vengan para decirles dónde está? Y por eso les pido al PAN que no muevan sus oficinas. Esperemos al Ministerio Público y esperemos a los peritos para saber de dónde se arrancaron los cables. Ya sabemos, ciudadanos, que los senadores del PAN están tremendamente desesperados ante la increíble respuesta del presidente Andrés Manuel, dejándolos como minoría en todas las cámaras legislativas. Y también sabemos que el PAN está justo en la orilla para poder desaparecer de una vez por todas. Esto definitivamente explicaría sus actos desesperados por poder encontrar su lugar como, entre comillas, oposición en nuestro país. Porque ya sabemos que todos estos senadores, estos diputados y en general toda la bancada del PAN estaba haciendo bastante énfasis en que ellos eran la oposición atacada. Ellos se querían reflejar ante México como la oposición, como esos que están en contra de Andrés Manuel abiertamente y políticamente. Sin embargo, ni ellos se creen que son oposición, porque como tal, son, entre comillas, una oposición reaccionaria, pero moralmente derrotados. Y también sabemos que hace un par de meses el presidente Andrés Manuel reveló que él sí estaba siendo espiado. Y en plena mañanera mostró un pequeño dispositivo, una cámara con un micrófono, el cual claramente estaba ahí para poder espiar al presidente de la nación. Sin embargo, él aclaró que no estaba dispuesto a levantar una denuncia ante la Fiscalía General y que no se llevase a cabo ninguna investigación. Porque según el presidente Andrés Manuel, él no tenía tiempo para esos circos y esos shows. Y que como tal, lo estaban haciendo perder tiempo y concentración de lo que realmente es importante para nuestro país. Estaban, este, creo que haciendo la limpieza. Pero esa es la cámara. ¿No pudieron extraer nada de mí? No, no me comentaron. ¿Se hizo alguna decisión a todo Palacio Nacional a partir de encontrar esta cámara? ¿Dónde estaba? En la sala de, pues no es de junta, es lo que era el comedor. Allí hemos tenido reuniones con gobernadores, con empresarios. No, porque no hay paranoia. O sea, ya les dije, este, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Entonces, nada más es porque se quedaron, este, algunos con las malas mañas, las malas prácticas de estar espiando. Un ejemplo más de que los senadores del PAN están más preocupados en el circo que verdaderamente desempeñar su trabajo como senadores. Y todo esto también haciendo notar su desesperación ante la inminente desaparición del Partido de Acción Nacional. Porque como ya sabemos, la última verificación del INE a los padrones de los siete partidos nacionales reveló que perdieron al menos de los nueve millones de militantes. Inclusive, algunos están al borde del mínimo para conservar el registro, que es de 233,945 simpatizantes registrados. Como podemos ver, el Partido de Acción Nacional liderará la tabla de partidos con menos militantes registrados. Es decir, el Partido de Acción Nacional queda con 234,450 militantes registrados. Lo cual deja al Partido de Acción Nacional con menos de 1,500 militantes registrados para poder perder su registro ante el Instituto Nacional Electoral. Después, le sigue el PRI, el PRD, el PT, Partido Verde, el cual sorpresivamente ha ganado más del 51% de registrados en los últimos meses. Movimiento Ciudadano, que también está a punto de perder su registro. Y en último lugar tenemos al Partido Morena, que si bien se ha perdido, pero tampoco está al borde de perder su registro ante el INE. Como es el caso del Partido de Acción Nacional. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos las patadas de ahogado que están dando los senadores del PAN y todos sus representantes en el poder legislativo. Ya no saben qué hacer y ya no saben de qué culpar al presidente. Si es la crisis, si son los niños con cáncer, si es el feminismo, si son los asesinatos, si es el coronavirus, si es cualquier evento mediático. Ellos van a estar ahí junto a sus medios fifís para poder seguir golpeteando al presidente Andrés Manuel. Sin embargo, el gobierno actual no va a dejar que lo golpeten y lejos de eso, como en este caso, tarde o temprano, la verdad cae por su propio peso. Esperemos de igual manera que la Fiscalía General de la República aclare todo este asunto y que dé con los verdaderos responsables. Así, se trate de los propios senadores del PAN, queriéndose hacer un tipo de harakiri para quedar como los victimizados en toda esta supuesta situación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece el show, el circo, el teatrito que se están armando los senadores del PAN para poder golpetear al gobierno de la República y a la bancada de Morena? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor regálenos un like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, encuéntrenos como La Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido, yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!